El sosegado, más descansado, se esfuerzan menos, porque ya no estamos en la época de demostrar que tú tienes una tesitura allá arriba. Ya cualquiera, sin decir que son cualquiera los que están en el medio, son estrellas, pero ya cualquiera puede hacer una balada. Porque ellos van a hablar y hacer juegos de palabras y metáforas, jugar con eso. Pero en aquel tiempo, de la época de los Caminos Sextos, los José José y para atrás, el cantante, más que mostrar mucha coreografía, que ahora es más coreografía que otra cosa, y tiene un grupo, una orquestación y mucha estética, era la voz. O sea, tú era cantando baladita por la voz. El otro era el hino bravo, tiene que decir el gran hino bravo, porque era de cintura muy fuerte. Entonces el poli jugó con toda esa época. Y sin que él me haga esos temas, cualquier tema, puede ser suave, el que quiera, si quiere cantar. ¿Todos lo cantamos? Y si no, 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 vamos a dejarlo a él ahora, para escuchar al poli. Y si no quiere cantar con el padre, pues dice, gracias. ¿Usted no quiere cantar? Entonces yo canto por usted, pero ellos que no me dejen cantar porque no ganan de esas fines y me acompañan. Pero vamos a ver que hace algo, compadre. Ese es el más amado, creo que acá dice. ¡No! ¡No! Con el pucho de la vida, apretando los tragos, la vida era turbia y fría, un poco lento el anda. Dobró la esquina del barrio, burda de recuerdo, como volcando un veneno. Esto se lo oyó cantar, vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso. Cuerpo ya cansado, el mazo es inútil para agarrar, con una daga en el pecho, como un sueño hecho pedazo. Que se perdió en un abrazo, que me llega la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da. Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata no vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Y si la morga se ríe, uno se debe reír. No pensar equivocado, para que igual se vive. Y además correrse el riesgo que te bautiza en Gil. La vez que quise ser bueno, en la cara me cayendo. Cuando grité la injusticia, la fuerza me hizo callar. La esperanza fue mi avance, el desengallo mi amigo. Cada carta tiene contra, cada contra se da. Hoy no creo ni en mi mismo, todo el truco es falso. Y aquel que está más alto es igual que los demás. Por eso me ha de extrañarte, ser una noche borracho. Vivir a cruzar de brazos, con quien no debo pasar. Aprendí todo lo malo, desde el beso que se compra, desde el beso que se da. Desde el amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno le da mucho más. Te preguí, que en esta vida hay que llorar si otro llora. Y si la mula se ríe, uno se debe reír. No pensar equivocado, para que igual se vive. Y además correrse el riesgo que te bautiza en Gil. En una sola palabra, yo quiero saber qué significa, para los compañeros que estamos aquí, qué significa el poligome. En una sola palabra, que ustedes digan una sola palabra, para mí el poligome significa tal cosa. Por ejemplo, Tom. Un ejemplo para un cantante. Vamos a enfocarlo acá. Ese señor. Él no me conoce a mí, pero yo sí lo conozco. Para ti, algo me significa. Un ejemplo de talento, de tantas cosas bellas que hace, de colocación, de voz, que no todo el mundo tiene esos privilegios. De saber andar de mano por la música cantando. Es correcto. Muy bien. Y bueno, para acá, Dani, Dani, Eva, que viene al cine. Dani, ¿qué significa para ti el poligome, el maestro? Me soy sincero, el me hizo recordar a mi infancia y escuchar a mis padres con esas canciones. Qué bueno, qué bueno. O sea, demasiado grandeza. Demasiado grandeza. Ana Romero, poetiza, de verdad que hubo una estrella del área de lo que era la literatura, la escritura, la poesía. Ana, ¿qué significa para ti el poligome, el poligome? En una sola palabra. En una sola palabra. Trascendencia. Trascendencia. Bantroi, Ernesto Bantroi, uno de los más queridos escritores dominicanos, miembro ahora de la Academia de Escritores de la República Dominicana. Él es los alcanizos para el mundo. Un gran literato, un cerebro de verdad bien puesto y con discurso. Bantroi, ¿qué significa para ti el poligome, Apoligome? Yo no lo puedo decir en una palabra porque yo debo sacar a relucir una historia que quizá la mayoría de aquí o no la recuerda o no la conoce. Pero hubo un gran amigo, mi compadre y hermano, que siempre decía que en Los Alcarrisos y en el país, la mejor voz que él conocía era la de Poli Gómez. Y hablando conmigo, siempre me decía, ese es mi artista oficial, que fue Rafael Martín Céspedes. El Poli Gómez se explica lo más trascendente, después de tener el año de Los Alcarrisos. Lo más trascendente, de Bantroisita a Rafael Céspedes, que en Paz Descanse, Rafael Céspedes es el escritor de la bachata que ganó, bachata del año, en premio soberano, princesa de Fran Reyes. Eres mi reina, eres mi reina, eres mi reina. Eh, eso es. Vamos, déjalo mío, dale ahí. ¿Qué significa para Santo Paulino un Poli Fesacético de la cultura? Aporté algo como el Poli Gómez. Bueno, Giovanni, Poli Gómez, él sabe que siempre he tenido un respeto, que no tengo palabras para él, porque él sabe que yo siempre lo he admirado. Y desde que me junté y conocí a Poli, yo dije, coño, tremendo, tremenda vaina. Músico, cantante, siempre ha sido, es más, yo no tengo ni cómo definir a Poli Gómez. Vivian de los Santos, nuestra, eh, orgullo de Alcarrisos, la más grande bailarina que ha tenido Alcarrisos, la más trascendente, Vivian, que es como mi hija. Vivian de los Santos, nuestra, eh, orgullo de Alcarrisos, y otros, eh, programas, aquí les habla español, 7% de Roberto, 9x9 de Roberto. Yo no sé cuánto va la suma de los vertigos, 9x9 de 100%. Vivian, ¿qué significa para ti a Poli Gómez, Poli Gómez? Bueno, yo a Poli Gómez, desde pequeña, hace ya más o menos 5 años. Sí, bueno. Y, bueno, por seguir, bueno, por seguir, yo no canto, también, yo he sido invitadora, pero, yo he visto, todo mi niño, yo he visto, es por Camila, es por toda la ciudadana, siempre, todo. Porque, eh, Poli Gómez y yo, fue que concebimos, a Vivian, lo aparimos, y a Vivian. Bueno, y aquí está, su niña bella, del Poli Gómez, mi amor, yo sé que estás grabando también, pero aquí te estamos grabando. Esta es la niña, eh, más grande, del Poli, una buencita bellísima, de su matrimonio con Yuyi. Entonces, ¿qué significa tu papi para ti, el Poli Gómez, Poli Gómez, Poli Gómez? ¿Qué significa el Poli Gómez? Yo crecí escuchando. No, a mí me quedé también, quizás teniendo los papi. Asombroso, dices tú. Asombroso, estrella. Y aquí está esta princesa, que es, nos decimos a Yuyi, cariñosamente, a la esposa del Poli Gómez, una pagadora, una mujer ejemplar, admirable, en lo personal yo la admiro. Yuyi, se ha echado al hombro toda su familia en todo momento, a la carrera del Poli Gómez también, porque a veces hay que decirlo, si Sando me lo permite, estamos grabando, gracias. A veces hay que decirlo también, cuando vemos a un artista grande, así como Camilo Sesto, José José, o cualquier otro artista, hay una serie de protagonistas de esa carrera que están detrás, a veces en el anonimato, pero que son los que construyen, o ayudan a construir esas grandes carreras, porque desde lo que son los hogares, muchas veces hasta naturales, desde una mujer, que también es un oficio del hombre, el planchar una camisa, el hacer una comida, pero él está ahí siempre, para que su compañero brille, y eso ha hecho Yuyi, Yuyi, ¿qué significa Polinar Gómez para ti? ¿Cuántos años ustedes tienen antes de él? 27. 27 años, mire que lindo, ¿y cuántos hijos? 4. ¿Cuáles son? Esteban, Colana, Yuyi, y Anester, de la princesa de la casa. Muy bien, pero que fui que paría a Colana, gracias mía. ¿Qué significa el Polinar Gómez para ti? Bueno, para mí, es un artista, donde no hay muchos, es una cosa, porque él, lo que le faltó fue un cubo, pero todo eso lo tiene. Un artista, como no hay muchos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos en este, de compartir la asociación de artistas de los agarrillos, en la casa del maestro, Polinar Gómez. Aquí hay una persona que está grabando, que es, yo me voy a permitir ahora, convertirme en camarógrafo, y esta persona también tiene algo que decirle, el Polinar Gómez, de qué significa Polinar Gómez para él, porque como artista, quien va a hablar ahora, es un polipacético, es actor, es compositor, es comediante de la televisión, es, dice Vivian, y es vicepresidente de la asociación, es verdad, pero también es cantante, es un gestor cultural natural, es un gestor comunitario, fue candidato a alcalde por los alcarrizos, y me refiero a mi compadre, mi compadre Luis Manuel González, ¿qué significa el Poli Gómez para mi compadre? Bueno, yo voy a romper el esquema con lo que significa el Poli Gómez para mí, como artista, yo diría que como artista, el Poli Gómez, es un insignio, el calicenso, y una de las más grandes insignias, porque ha sido maestro de muchos de nosotros, no solamente como músico, sino también como cantante, yo sigo su ejemplo, yo de mi parte, he aprendido mucho, en cuanto al canto, y a la guitarra, con el maestro Poli Gómez, al cual le agradezco infinitamente, sus enseñanzas, guau, bravo, compadre, compadre, ya he visto todas las palabras lindas, que le han dicho, y mira que aquí estuvo, José de la Martín, y que tuvo que irse, Joan García, que se va a poner guapo, porque debió suceder en el principio, pero tuvieron que ir antes del video, Tony Rodríguez también, y otros compañeros, que han tenido que irse, este compartir, compadre, ¿por qué la gente lo quiere tanto usted? ¿Qué es lo que usted hay? ¿Eh? ¿Qué significa ese cariño para usted? Bueno, yo también, la forma de hablar de uno, yo se lo agradezco, de verdad, de corazón, de verdad. Sus hijos, mire que lindo habló su niña, esa niña, esos niños, ¿qué significan para usted sus hijos, compadre? Todo. Todo. Imagínese. ¿Yuyi? ¿A comer, güey? Toda la vida, toda la vida. Qué bueno. Compadre, yo no voy a hablar del poligome, porque yo sí, de verdad, me emociono y lloro, y yo no vine aquí a llorar. Gracias por esas canciones, y queremos grabar con ustedes, y hay una propuesta de que el poligome va a grabar, atención a los artistas de los alcarrizos, el poligome va a hacer una producción, varias producciones, porque son demasiadas, con los artistas de los alcarrizos, donde hagan dueto. Entonces ya se escribió Joan García, y todos los demás. Entonces en su momento, vamos a ir sacando esa producción. Compadre, ¿usted se acuerda cuando usted y yo hacíamos un montaje, que era, yo declamaba una poesía, esta calle al final, usted cantaba de camboja, esta calle al final, tienes un hombre, ¿se acuerda? Y yo comenzaba diciendo, la vaina, me voy a llevar agua, nos vamos, te vamos a llevar tranquila, nos vamos a llevar, a mí eso amoremana, que yo decía, esta vieja canción, que oí contigo, y que contigo di por olvidada, surge del fondo de la madrugada, como la voz toriente de un amigo. Yo sé que la mujer que va conmigo, no puede adivinar en mi mirada, que esa canción, que no le dice nada, le está diciendo, lo que yo no digo. Esa calle al final, esa calle al final, dale, dale. ¿Quién es tu nombre? Eso. Acompañé el canto, no hay que ir conmigo, mi sufrimiento. Mi sufrimiento, todo lo que ya se puede, todo lo acabó, ya no te dejo no es, todo lo que 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 no es, todo lo acabó, ya nada existe, todo lo acabó, ya nada existe, ella vive igual que Dios, mi caño triste, mi caño triste. bien, 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 esta calle al final, la situación de los agarrillos, les agradece, y seguimos compadre